Nos vamos a un corte, pero escuchar a Sil, que nos va a hablar un ratito de la Fundación Flexer. Sí, total. Bueno, lo comentábamos al principio del programa. Todo febrero es el mes de la lucha contra el cáncer infantil. Fue el día oficialmente, el día internacional, el 15 de febrero. Y hoy todos nos tenemos que poner la camiseta. Este es el lema de la Fundación Flexer. Es una ONG que siempre lucha para ayudar a los chiquitos para concientizar. Los chicos, la familia. Sí, para prevenir, para tener a tiempo para un diagnóstico temprano. Esa es la idea fundamental. Y ahí estamos todos. Nos pusimos la camiseta de la Fundación. Hoy es un día en el cual podés pasar, si querés, también por un famoso shopping que está en el barrio de Palermo. Alto Palermo. Bueno, que hasta las 10 de la noche vos podés pasar ahí, te sacás la foto con la camiseta puesta. Y por cada foto hay donadores, que son beneficiarios anónimos, que van a donar precisamente dos pesos por cada foto que la gente suba. O mandás al mail o subís directamente a las redes sociales, pero podés mandar a ponetelacamiseta arroba fundacionflexer.org. Lo repito una vez más. Ponetelacamiseta arroba fundacionflexer.org. Tu foto vale, vale dos pesos y alguien lo va a donar también por once. Buenísimo, aparte es una lucha mundial en todo el mundo. Total, total. Este mes lo hacemos acá y hoy, sobre todo, pónganse la camiseta por los más pequeños que nos necesitan. Muy bien. Bueno, vamos, corte y volvemos. Enseguida sigue, que mañana, vamos. No me pidas nunca que de ti no me aleje y aquí estaré.